en el caso de una cabeza de perfil también tenemos una curva que se acerca a la ceja lo que vendría siendo la patilla la entrada y la frente entonces si vamos a decidir hacer un peinado con un partido en medio partimos desde aquí si vamos a hacer un peinado con un partido de lado de este lado pues bueno queda claro que esta parte casi no se va a ver en el caso de este partido de lado vamos a hacer un poquito más ondulado seguimos mechones nos salimos del margen de nuestra cabeza y vamos a lanzar mechoncitos no completo el como el margen pues vamos a lanzar mechones nada más y con eso vamos a ir rellenando el espacio en este caso también nos vamos a salir vamos a hacer algunos mechones y en realidad van a salir en la parte interior en el caso de el peinado en medio de partido en medio pues hacemos lo mismo pero para si este costado listo